Cuéntale Uuuu 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 Lalo que le pegas a Manejo Por favor Más espacio que mis dientes Wow Klover, que se hace hoy a la noche? Hoy Bosque Oye, full bolichito Ah se sale? No, no, mañana, mañana Hoy, hoy, hoy era como para Como para hacer la intro Hoy esta su torneo de mierda Si Me cagaste en 3 salas no puede salir Jajaja Me cagaste en la salida Uuuu Primera sangre No, ni idea, mañana salgo Hasta que hoy tengo los ojos que se me Desmayan, solo Si, yo también Te agarre que nunca sale Jajaja Bueno, hace cuanto no sali puni? La ramos De una Si, yo pensaba eso Jajaja Vale Creo que me despedida de soltero fue Uuuu Debiase cuanto? 2019 Eh Uuuu No salen a bailar con la jefa Puli Asesinato Todo bien Y si después de que me casé Estuvo en cuarentena boludo Pero no, noche ¿En serio? Si gato Pero no te gusta entonces la Y Javi tenes que mantenerte despierto hasta las 3 de la mañana Ah Para Este R Si, que tenes que tomar tu medicamento para dormir Que onda boludo Jajaja Parece viste el abuelo ese de Amp la película El abuelo del gordito Si, si Que problema hay con tomar para dormir Eeeeee Eeeeee Jajaja Que se pudra dale Eeee Compartiii Acá tengo un par de Arrancó pa' la aclande Jajaja Empezó a cantar Y ya limón carapana con un termidor Uuuu Ganás un termidorcito ahora Uuuu Naranjo Con... Se venado Vinito blanco Uuuu Mucho hielo y un limón Uuuu M.C.I. 240 Que gana una botellita de agua Jajaja ¿Cómo se llama el grupo M.A. que saliste en el video? Ok Cielo Razo ¿En la página de Cielo Razo lo encontramos? Si ¿Lo tengo que seguir? Si Tienen que comentar Que lindo es el chico que sale Ah Ahora lo vamos a ver Pero no lo vamos a ir Jajaja Jajaja Que la chupen Jajaja A mi Tenia un tema Un tema que era re conocido La de... Que la hicieron Remiglo Primera sangre ¿Cómo le estaban dando negras? ¿Cómo le estaban dando negras? Enstranda bastante cabezón ¿Cómo era la canción más conocida? La de... La ruta que chocaban y se moría Jajaja Jajaja Juan, de... Alejandro ¿Vale que justiste hablando de bulldog? A todos se nos vino eso, tío. Para. Che, ¿cómo era el tema de Luna? No sé cómo cantarlo. No sé qué dice, vos sos la perra que hay que correr. Ah, sí, temón, temón, temón. Ahora me acuerdo. ¡Esta niña no se tapa hoy! Pero bailando la conocí. Cuéntale. Aprestadito salió. Pero es lo que le pido a esa panela, por favor. Se te pasa la mina, por favor. El video está con esa Luna. Mira. Oh, se llama el silencio de lava. ¿El silencio de quién? Mira, muere el rival de Neutro. Tres, dos, uno. Boing. Esa voz de maga, uff, dicen. Che, volvió a huir tan bulla con EV. Che, Tinka. Maga, Tinka se enojó. No vino más, boludo. Yo me tendré que haber enojado, porque remontar al... Con la pija, boludo, que si va a ser tan cristal. ¿Quién era afortunado? O la afortunada. Y si, no podés ser tan cristal ahora, Klaus. Si vos entrés en este Discord tenés que bancarte, boludo. ¡Eh, boludo! Hay dos Tinka, ¿cuál es? Bueno, parate de mano. ¿Cuál hay? Yo lo voy a defender. Hay dos Tinka. ¿Cuál es Tinka? ¿El que tiene foto verde o...? Si. Ah, soy Tinka, acá. El que tiene la foto igual que Discord. No, este. Es como Londra en la casa de directo, es la N. IG de la defensora de pobre, me pone uno. Chorikagón, dices. ¿Cómo que es Chorikagón? Chorikagón. El moro TP. ¿La escribiste, Puni? Lo tienen que matar. Eh, es Profe contra Doc, boludo. ¿Qué onda? Profe contra Doc, sí. En Discord, mándale un není. En Instagram. En Discord no le va a llevar ningún pedo. No, y si no lo sigo, no, se va a dar cuenta. ¡No, subí historia! Ah, sí, está conectado. ¿Viste? Chorikil, Puni, para hacer esas cosas. Ya que chiste, bueno. Chiquito un montón de bien. No, no, no. Primera sangre. Vos si me llegas a hacer eso, ponis a cómo me voy una hora, boludo. Haceme nomás. Dale. Te voy a mandar por gasolina, un minuto. Dame, dame más que lo mando. Jeje. Ahí está. Muteado. No, vos no podés porque él también tiene... Asesinato doble. Muteado. Un minuto. Bueno. Apocal de nuevo. Fue. Preíte. Mirá, agarrá la pelota, mi amor. Sos tonda. Qué perra hermosa que tengo. Uuuuh. Primera sangre. Falto linux. Falto linux, no? Uuuu. Uuuuuu. Es que es que. Jajaja. Mirá si lo encerró, si usó el arma, si lo tiró de los pelos y... Ufff Que paja perder un PvP contra Roy Por que? Jejejeje Es muy...muy g de Roy No, es muerto No, porque es muerto Uhhh Si neutro Chao, anda rompele la pared Blindate ¿Para de que? Nooo Nooo, nooo Y Profe le tira el bote Roy no, dice yo le doy respeto al dueño del esport Pero Profe le chupa un huevo Jejejeje Profe dice yo tengo a mi líder puni Jejeje, aca me salva A la mierda del presencial Jejejeje Y tengo gana gato, seguro que si igual Seguro que si igual Pero que vas vos? Obvio Ah entonces no Jejejeje 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 Jejeje 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 Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Para ella Te baterá Jejejeje